Oye mami, vente pa'l sur, que llegó tu boquerón, vinimos a poner a bailar toda Andalucía. Vente pa'l sur, que sabes que yo soy tu boquerón, cola con Ronnie en playa. Tú sabes mover bien lo que Dios te dio, vente pa'l sur, que sabes que yo soy tu boquerón, cola con Ronnie en playa. Tú sabes mover bien lo que Dios te dio, vente pa'l sur, que sabes que yo soy tu boquerón, cola con Ronnie en playa. Vente conmigo, que yo te traigo la salsa, baby, baila conmigo, que los minutos se acaban y aún no termino. Merengue, mambo y bachata, reggaetón de madrugada. Ahora no está haciéndolo, yo te gusta y tu novio está viéndolo, mami mejor suéltalo, dile papi sorry, pero entiéndelo. Ahora no está haciéndolo, yo te gusta y tu novio está viéndolo, mami mejor suéltalo, dile papi sorry, pero entiéndelo. Chica, díselo, que ella no pilló, bailando en Tenerife en medio el botellón, dile que no le queda a casa a su mechero, y que yo siempre tengo el bote lleno. Sé que el karma a mí me castigará por meterme donde no me llaman, pero de eso ya hablamos mañana, tú. Vente pa'l sur, que sabes que yo soy tu boquerón, cola con Ronnie en playa. Vaya tú, Samuel, y lo que Dios te dio, vaya donde vayas, vaya donde vayas. Yo no no está haciéndolo, yo te gusta y tu novio está viéndolo, mami mejor suéltalo, dile papi sorry, pero entiéndelo. Yo no no está haciéndolo, yo te gusta y tu novio está viéndolo, mami mejor suéltalo, dile papi sorry, pero entiéndelo. Tira en la playa, con ella, los dos pasados de copa, juntos de ropa, mi boca, chocan su boca, chocan su boca. Tira en la playa, con ella, hoy quiere una noche loca, vamos a quitarnos la ropa. Vente pa'l sur, que sabes que yo soy tu boquerón, cola con Ronnie en playa. Tú sabes mover bien lo que Dios te dio, vaya donde vayas. Vente pa'l sur, que sabes que yo soy tu boquerón, cola con Ronnie en playa. Tú sabes mover bien lo que Dios te dio, vaya donde vayas, vaya donde vayas. Tira en la playa, con ella, los dos pasados de copa, juntos de ropa, mi boca, chocan su boca, chocan su boca. Tira en la playa, con ella, hoy quiere una noche loca, vamos a quitarnos la ropa, vamos a quitarnos la ropa. Nos fuimos pa'l sur.